Libre, Libre, Libre Palestina, Libre, Libre, Libre Palestina, Libre Palestina. Y ya estamos con esta música tan alegre y que nos entusiasma, pero que no debemos olvidar que Palestina está bajo constante agresión por parte de Israel, ese genocidio que no cesa y que de todas maneras es lindo escuchar ese tipo de música sabiendo que se está dando pelea y no sólo en el territorio que es donde más se sufre y se padece, sino también a nivel internacional. Creo que como nunca en este momento se ha abierto el debate sobre Palestina, pero mejor para conocer eso vamos con nuestro querido compañero Rafael Araya Marri. ¿Cómo le va Rafael? ¿Cómo anda? Néstor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Y contento de poder tener una voz como la tuya que nos pueda ayudar a comprender, además de difundir el tema de Palestina, a comprender las distintas situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Mira, realmente hay un recurgitar de noticias que se va ampliando minuto a minuto. Hemos tenido estos días la caída del helicóptero del presidente de Irán, regresando de una actividad de inaugurar una represa en el país de la República de Azerbaiyán. Hemos tenido un pronunciamiento estratégico, te diría, de la Corte Penal Internacional por primera vez desde que Palestina hace 15 años había solicitado una revisión y una intervención de la CPI en el conflicto, en lo que pasa permanentemente en Palestina, digamos, que es este desangramiento a veces por goteo y a veces tan brutal y desembozado como ha sido este genocidio que se está produciendo en la Franja de Gas. El pronunciamiento de la Corte, del fiscal general de la Corte, de quien teníamos o yo en lo personal tenía serias dudas de que fuera a manifestarse con una medida tan drástica y tan relevante como es el pedido de captura de Benjamín Netanyahu y del jefe del ejército, del ministro de Defensa, Gallant, en Israel realmente marca un antes y un después en la voluntad política de la Corte Penal Internacional de abordar una agresión tan enorme como la que se está produciendo a partir del 7 de octubre de 2023 contra el pueblo palestino en la Franja de Gas. Esta decisión tomada por el fiscal general Khan, que es un ciudadano británico en realidad, no nos daba mucha perspectiva de que fuera a tener algún tipo de concreción porque él visitó en un momento los puestos de control en Rafás, en el límite de Gaza con la República Árabe de Egipto y sus declaraciones fueron extremadamente ambiguas y no se esperaba realmente más aún viniendo desde Inglaterra que el fiscal pudiera tener un pronunciamiento tan categórico con matices por supuesto que también me gustaría desgranar porque esto de apuntar solamente a las cabezas también le genera una puerta de salida a la realidad institucional que vive el Estado de Israel y le da la posibilidad de reorganizarse institucionalmente al tener a su primer ministro acusado de crímenes de lesa humanidad. En realidad hay crímenes de guerra. Entonces también... Vos lo dijiste, perdoname que te interrumpa, te dejo seguir tranquilo, pero el mismo viernes dijiste esto, que no tenías toda la seguridad de lo que se podía fallar, pero también que había dos instancias, una que era sobre personas y otra que era sobre Estados. Claro, esta es sobre personas. Esta es sobre personas la que salió, pero todavía falta la de Estados. Y las demandas ante la Corte Penal Internacional son múltiples, porque hay demandas latinoamericanas, hay demandas europeas, hay muchas demandas asiáticas, demandas africanas, porque recordemos por ejemplo la presentación de Sudáfrica es ante la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de justicia de la Organización de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional obedece al Estatuto de Roma, pero no depende de la ONU. Entonces son las dos diferencias que a veces uno se confunde y son dos instancias distintas. Como bien tú remarcaste recién, la Corte Penal Internacional actúa contra personas y por hechos completos. La Corte Internacional de Justicia actúa sobre los Estados. Los Estados que cometen crímenes de derecha humanidad, crímenes de guerra, en fin, violaciones al derecho internacional humanitario, pero que no tienen nombre y apellido. Es a los países a los que se juzga. Es decir, ahí se está pidiendo que se declare a Israel, que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Bueno, acá la acusación... ¿Eso todavía no hay fallo de eso? Digo, para que quede claro hacia la gente. Claro, no hay fallo todavía, pero la Corte Internacional de Justicia ha tomado algunas medidas que han sido absolutamente desoídas por el Estado de Israel. Entonces, ya no nos puede sorprender que ante la exigencia de Sudásica de hace unos días tome algunas medidas preventivas más la Corte Internacional de Justicia exigiendo el no bombardeo masivo de Rafax y el retiro a una zona donde no signifique peligro para la población civil en la Franja de Gaza y particularmente en Rafax. Entonces, tenemos ahora, lo que a mí me gustaría revisar un poquito, el fallo. Sí, 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 vamos a eso. No, no, sino la decisión del fiscal general de la Corte Penal Internacional que pide al tribunal que ordene el arresto, la detención de Benjamín Netanyahu del ministro de Defensa y jefe del ejército, Gallant, más los líderes, tres líderes del grupo Hamas. Entonces, esto ha generado tal terremoto político en Israel porque es la primera vez que la Corte Penal Internacional va a juzgar los delitos por los cuales sería juzgado eventualmente en caso de ser capturado Benjamín Netanyahu y su general, digamos, lo mismo que los líderes de Hamas. La gravedad de estos delitos es la primera vez que va a ser juzgado porque es un cúmulo de delitos, son delitos de lesa humanidad, es sometimiento y muerte por hambre. Otra de las acusaciones del fiscal general es la carencia de la negación de la ayuda internacional, el entorpecimiento de la ayuda humanitaria en alimentos, en medicinas, es la destrucción del sistema hospitalario y de salud de la Franja de Gaza. Entonces, un cúmulo de acusaciones que tienen un correlato, digamos, como consecuencia directa de lo que viene haciendo el Estado de Israel, realmente actuando con un espíritu y una voluntad genocida como no ha sido visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto, evidentemente, marca un antes y un después, es porque ya la fiscal Fatouz Benzuda, que era la fiscal general, que es el cargo que ocupa ahora el fiscal Khan, había dado lugar a la presentación palestina de investigar crímenes de guerra en la Franja de Gaza en relación a los crímenes cometidos en el año 2014. Entonces, ante eso, digamos, quedaba habilitada, porque ¿qué pasaba? Anteriormente, incluso cuando estaba como fiscal Moreno Ocampo, a quien todos conocemos, él en un momento se negó a investigar los acontecimientos de 2008 o 2009 contra la Franja de Gaza, porque dice que Palestina no constituía un Estado. Entonces, no constituía un país. Entonces, que había vacíos jurídicos que si Palestina no estaba en condiciones de llenar por su condición, entre comillas, de Estado precario, ¿no? Como un proyecto de Estado, pero no como un Estado con todas las prerrogativas de la ley. Y el Estatuto de Roma es firmado por los países, no por personas. Entonces, Moreno Ocampo denegó en esa ocasión meterse con la cuestión de la Franja de Gaza y de la actuación israelí en los territorios de la Rivera Occidental, llamados y Jordania, y Jerusalén Oriental. Pero esta vez, digamos, la Corte Penal Internacional admitió las competencias que le caben para juzgar estos delitos y nos encontramos con esta petición de orden de captura contra Netanyahu, Gallant y los líderes, y tres líderes de Jabás. Esto, por supuesto, crea un terremoto político de proporciones bíblicas, te diría, en el sentido que, por supuesto, la histeria desatada en el Estado de Israel en torno a esta decisión del fiscal, porque dicen que no pueden poner en el mismo pie a la única democracia de Medio Oriente, al único Estado democrático con los terroristas de jamás, porque moralmente ellos están, por supuesto, muy por encima de lo que significa la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Entonces, esto, aparte, refrendado inmediatamente por el presidente norteamericano Joe Biden, que dice, en Gaza no hay, no existe un genocidio. Entonces, empiezan las voces cómplices permanentes del Estado de Israel a condenar la actuación del fiscal de la Corte Penal Internacional y a amenazar con todo tipo de represalias. Entonces, recordemos que a la ex fiscal general Fatouh Benzuda se le negó la visa a los Estados Unidos, se le sancionó incluso hasta con una cuenta bancaria que le tenía en ese país y se le prohibió el ingreso al país. Es decir, ellos son capaces de tomar medidas absolutamente draconianas contra cualquiera que se atreva a cuestionar las políticas genocidas del Estado de Israel. Entonces, ante estas cosas, Biden siempre ha aparecido más israelí que los copios israelíes, los copios israelistas. Es como un converso, es como un tipo que ha renunciado a todo y le ha dado prioridad absoluta a defender esta actuación militar israelí contra la población civil en la Franja de Gaza. Pero también estamos en un momento tan crítico que este tipo de decisiones y la manera en que el liderazgo mundial se pare frente a la decisión de la Corte Penal Internacional también va a ser un elemento determinante en formar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el próximo mes de... no sé si es noviembre... No me acuerdo si no es noviembre o diciembre de este año. ¿Por qué? Porque resulta que hay estados que se llaman estados clave, estados oscilantes en Estados Unidos, porque recordemos que las elecciones norteamericanas son indirectas. Es como era en la Argentina con el retorno a la democracia, se elegía un colegio electoral. Y ese colegio electoral designaba a quién resultara electo con la mayor cantidad de delegados por estados en Estados norteamericanos que son quienes eligen al presidente de la República. Entonces, un estado como Michigan, que sin el estado de Michigan, Biden, no puede ganar las elecciones por la cantidad de delegados que representa, tiene la mayor concentración de población inmigrante árabe y palestina ya por varias generaciones, que pueden condicionar, y de hecho, le han advertido a Biden que si no detienen la masacre en la Franja de Gaza, ellos que lo votaron de manera absolutamente mayoritaria, los árabes y palestinos por Biden en las elecciones anteriores, no lo van a seguir, no lo van a apoyar y no van a votar por él en las próximas elecciones presidenciales, independientemente de quién sea el candidato tan nefasto como Trump del lado republicano pico. Entonces, el mismo se encuentra contra la espalda y la pared, y por eso sus esfuerzos tan importantes para impedir que Israel lance un ataque frontal contra la ciudad de Rafah, contra los campamentos de refugiados que Israel no ha dudado en atacar, porque en realidad él está mirando, primero, por la no expansión del conflicto, que es exactamente lo contrario de lo que quiere Netanyahu, para poder, en un clima de, comillas, tranquilidad, poder dedicarse de lleno a la campaña presidencial en los Estados Unidos. Y esta porcía de Netanyahu en desacatar, en no tomar en consideración las observaciones del gobierno norteamericano, es porque también está apostando a las elecciones norteamericanas y va a hacer todo para que el ganador sea Donald Trump. Es decir, son tantos los cables que se cruzan en esta situación, que, digamos, todo depende de todo y todo está profundamente entrelazado. Es decir, nos encontramos también con una Unión Europea que ha perdido el discurso uniforme y unánime frente a determinadas cuestiones, entre ellas la cuestión palestina, y mañana miércoles el presidente Pedro Sánchez de España va a anunciar el momento en que se va a reconocer oficialmente al Estado de Palestina y lo va a hacer en conjunto con Eslovenia, con Irlanda, con Grecia y probablemente se sume Bélgica. Entonces, también es una ruptura del frente europeo. ¿Por qué? Porque estos reconocimientos también conllevan medidas de los países para actuar de manera un poco más coercitiva con el Estado de Israel, para llevarlo a una mesa de negociaciones o para impedir que siga llevando adelante su campaña militar y para entorpecer todo lo que significa la facilitación de que Israel continúe llevando adelante este genocidio. Por eso es muy importante el anuncio que va a hacer el presidente Pedro Sánchez porque marca una ruptura de la lógica europea frente a la cuestión palestina, Pico. Yo creo que... También, apurado, apurado, no es la mejor palabra para utilizar, por las elecciones que hay en la comunidad europea. Ah, claro, por supuesto. Digo, lo de Macron, lo que se hizo en España con la presencia de Milley, es la presencia de Milley, más allá de las lecturas y de la pelea de España con Argentina, que no quiero ni analizar eso, tiene que ver con esta disputa que hay en esta fragmentación que tiene Europa desde el punto de vista político, que ya no tiene la homogeneidad que tenía antes, porque Pedro Sánchez no es tan poderoso, sin embargo, coincide en la discusión política de la comunidad económica europea. Y lo mismo pasa con Macron, todos jugando también con posicionamientos ante la guerra, o la guerra de Ucrania, o el genocidio israelí. Y es importante esto que vos lo relates, porque estas cosas no se tienen en cuenta y tienen que ver con ese juego que hay a nivel mundial. Hay una batalla cultural en la guerra que hay en todo el mundo para este tipo de definiciones. Por eso creo que es saludable lo de Sánchez, como vos lo decís, junto a Eslovenia, Irlanda, Bélgica y qué otro país más habías dicho. Probablemente Bélgica y Grecia. Grecia. ¿No? Entonces son cuatro países con la posibilidad de un quinto que rompen la lógica que venía trayendo hasta ahora y las estrivencias con que, por ejemplo, el primer ministro Olaf Scholz de Alemania y el conjunto a la señora Van der Leyen que han tratado con absoluto desprecio al pueblo palestino para ponerse completamente del lado de Israel, justificar la barbarie, ir en ayuda militar de ellos extorsionados, te diría, incluso desde lo emocional por el Estado de Israel, por la responsabilidad de Alemania, de la Alemania nazi en el holocausto y en toda la persecución que se hizo de los judíos en Europa y por la cual el pueblo palestino terminó pagando las consecuencias. Entonces, que no es un dato menor. Entonces, la lógica de Sánchez, tú marcaste una cuestión que es bien determinante, Pico, porque ante la magnitud de las manifestaciones, de las organizaciones, de las sociedades civiles de los distintos países europeos, es decir, cuando tú ves que en las ciudades inglesas se han reunido un millón de personas, cuatrocientas o quinientas mil de ellas en Londres, donde tengo dos nietas que han participado activamente además, en Francia, en Alemania, donde se prohibió expresamente usar cualquier símbolo palestino, como aconteció con el festival de Eurovisión. Entonces, hacia allá apunta precisamente el discurso de Pedro Sánchez, porque apunta también a la consecución de votos para el ala progresista de los candidatos a parlamentarios de la Unión Europea en un momento en que el avance de la ultraderecha se hace cada vez más notorio y se pone en riesgo, digamos, la propia estabilidad democrática de Europa porque tenemos muchos personajes al estilo Milley que están asomando la cabeza donde el neonazismo está ganando terreno en algunos espacios donde se han dado fenómenos fuertísimos de arabofobia, de islamofobia, es decir, para ellos lo único que cuenta es el antisemitismo, pero no otros tipos de odios, odios raciales, lo que se está haciendo con los refugiados, como hemos visto como guardias costeras pinchan los botes de los inmigrantes de África y los dejan abandonados a sus fuertes para que mueran directamente, Pico. Entonces, Palestina entra dentro de todo este contexto, es una lucha que va más allá de las fronteras palestinas, es una lucha que está, además, entrelazada con las manías de un psicópata como Benjamín Netanyahu, cuyo único interés no es que Occidente gane esta guerra contra el Oriente Islámico, digamos, por decirlo de alguna manera, en un Medio Oriente Islámico. En realidad, el término correcto es Asia Occidental, no es Medio Oriente. Medio Oriente es partiendo desde Londres, donde han fijado demasiadas reglas de juego y ahí es hora de poner a nombrar las cosas por su nombre. Entonces, el interés de Netanyahu en la expansión de este conflicto, es la expansión de este enfrentamiento militar precisamente para llevar por la fuerza, entre comillas, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a las fuerzas occidentales que están agrupadas en varias armadas en el mar Mediterráneo para intervenir directamente en el conflicto y es ahí donde yo rescato la mesura, por ejemplo, que tuvo la propia República Islámica de Irán, gobierno que no, con el que no tengo ningún tipo de afinidad porque realmente yo creo que la función política es de los partidos y las organizaciones políticas y no religiosas al igual que en el Estado de Israel, pero que actuaron con gran mesura no entrando en el juego de Netanyahu y reaccionando visceralmente a la provocación que significó el bombardeo de la oficina consular iraní en la ciudad de Damasco. Entonces, todos estos son fracasos reiterados de Netanyahu en materia de política internacional y comienza a verse su propio aislamiento y donde muchos líderes comienzan a tomar distancia digamos de estas posiciones de máxima del actual establishment político israelí que es una ultraderecha furiosa que son los partidos religiosos de extrema derecha que siguen empujando a terminar de una vez con la población palestina en la franja de Gaza o llevarlo o que se vayan a la península de Sinaí y vamos a ver qué pasa con este muelle que han generado los norteamericanos en la franja de Gaza ellos dicen que es para llevar ayuda humanitaria veremos qué pasa con ese muelle después de que termine el tráfico de ayuda humanitaria porque no nos olvidemos que el gran proyecto israelí también pasa por las fuentes gasíferas y de petróleo que es gas y petróleo palestino ubicados en la franja de Gaza en el complejo Leviatán que es parte del complejo Leviatán del que quiere apropiarse Netanyahu para llevar gas a Europa reemplazando así el gas ruso con el que Rusia dejó de proveer a Alemania y a muchos países europeos o sea volvemosla todo tiene que ver con todo querido no no y como nunca y a pesar de las muertes y que el dolor que nos produce ese genocidio que es lo que primero tendríamos que lograr que se pare está este debate que nunca por lo menos vos tenés mucha más experiencia que nosotros este se había logrado que se diseminara por todo el mundo lo que permitió movilizaciones como vos contabas en Inglaterra en Estados Unidos y que se abra el debate desgraciadamente acá lo tenemos a mi ley pero también este nosotros tenemos que dar esa discusión acá en la Argentina que creo que hay sectores a los que hay que convocar que parecen dormidos ante una situación como esta pero que cuando uno lo interpele van van a estar no del lado de mi ley de la vida sino este a favor de parar el genocidio y de Palestina tenemos que cerrar querido Rafa si si te hago un último comentario yo creo que está la carga la carga que imponen los medios hegemónicos las organizaciones judías digamos sobre la cultura entre comillas del antisemitismo que yo creo que cada muchas figuras políticas argentinas no es que estén en contra de Palestina tienen pánico de ser calificados de antisemitas entonces yo creo que esa lógica hay que romperla que yo creo que las vidas palestinas valen tanto como la vida de cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra pico gracias a Rafaela a Araya a Marri y contentos de que puedas estar todas las semanas con nosotros una vez este por lo menos difundiendo todas estas cosas y ayudando a abrir la cabeza nuestra y de los oyentes de que implica esta situación que tiene que cerrar como siempre con Palestina libre y que paremos el genocidio me acordé de un detalle ayer en la hinchada de San Lorenzo en Arbolona bandera palestina en la cancha si eso fue maravilloso maravilloso quienes siempre lo hacen también son los muchachos de la barra de All Boys en su cancha así que la gratitud para ello porque la FIFA y la Conmebol están locos intentando impedir que haya cualquier tipo de manifestación en contra de alguna bandera palestina o en contra de Israel y es más ha tenido el descaro y el despropósito de invitar a Israel a participar en la próxima Copa América entonces yo creo que hay que estar alerta pero se tuvieron que comer que Palestino el equipo chileno participara no sé si de la sudamericana de la Copa Libertadores más respeto querido la Copa Libertadores seguimos en carrera y haciendo un digno papel jugando muy bien contra Flamengo así que vamos a llegar seguramente a la próxima fase si Dios quiere que lindo que podamos jugar con todo esto muy bien felicitaciones hasta la semana que viene Rafa un abrazo grande un gran abrazo hasta la semana que viene Federico que tengas un buen día también gracias fuerte abrazo chao hasta luego chau 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 chau